Te llevaré a casa. No hay que pelear. Ya mandé la información... de nuestra ubicación geográfica actual. ¿Acaso también me vas a matar? Jamás he matado ni mataré a ninguna persona. ¿Cómo? ¡Espera un segundo! Oye, Lucy, vuelve conmigo. No puedo... no puedo regresar sin ti. Quédate quieta. Si tan solo mueves una vena de la cabeza, morirás. Lárgate. Pero... Iba a dejarte vivir porque somos pocos en el mundo. Pero... eres tan molesta. Esto no duele. ¿Me oíste bien? ¡Esto no me duele nada! ¡Ah! ¡Ah! los tuyos son más largos descuida lucy no te mataré sin embargo te castigaré por lo que le hiciste a papá si lo quisiera te habría matado hace mucho tiempo si tan solo mueves una vena hola buenas tardes ya lo tengo preparado sí que come mucho tu amiguito es un perrito muy glotón sí le gusta comer cuántos años tienes nena tengo 13 años bueno mañana cumpliré 14 vaya mañana será un día importante sí muchísimas gracias mayo bueno yo adiós ya nos podemos ir a casa no me puedes ganar si tienes los brazos más cortos parece que me equivoqué y subestimé mucho su fuerza adónde fue qué fue eso Para ser una rata de laboratorio Eres muy inteligente Ese era un regalo de mi papá ¡Ya es suficiente! ¡Acabemos con esto! ¡Gracias por ver el video! ¡No quiero que te muevas, ¿oíste? ¡No te lees! ¡Aléjate de aquí, niña! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Eso no fue más que un rasguño! ¡Eso te dolió, perra! ¡No dolió! ¡No dolió! ¡Papá! ¡Papá! ¡No dolió! ¡Papá! 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 ¡Pap